las buenas noticias y algo realmente mágico sucedió en Houston, Texas. Y todo fue gracias a la suma de redes sociales y mucha esperanza. Beyoncé se comunicó con uno de sus fans de nombre Ebony Banks, quien padece cáncer. La estudiante de secundaria fue sorprendida con una llamada a través de FaceTime que Queen B le dio unas palabras de aliento en esta llamada. Esto fue posible debido a una campaña que emprendieron sus compañeros de clase con el hashtag E-Bob Meets Beyoncé.